Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Tengo ganas de ir a luchar, a ver esa copa de artes marciales Niveles completados 6 de 8, vamos a enfrentarnos al dragón erizo, al dragón barro, al dragón petróleo Todos de nivel 4, las exigencias son dragón natura de nivel 4 El nivel 4 de otro dragón Y solo que el siguiente también sea de nivel 4 Vamos a la lucha Con estos dragones, natura, azteca y elementos Hola, me quita 640 Vamos con unas raíces punzantes Pues quita 1122, magnífico Tomo ventaja en el combate Que bonito es este Wallace de nivel 4 Me elimina Natura, el hijo del azteca O el elementos Venga, vamos a por el elementos Un terremoto sobre el petróleo Para hundirlo por un punto de vida Venga, que ha tomado ya bastante diferencia Viene el barro Me hace daño El terremoto no puede con el barro Pero si la ha investido para desmontarlo Séptima victoria en esta Copa Artes Marciales Muy bien Quedan dos minutos para enfrentarnos Vamos a la última de esas batallas Mientras tanto En la ciudad Vamos a pedir ayuda en el mercado A los amigos Y a intentar Hacer algún objetivo Como este de alimentar Al nivel 4 al dragón mar Si te vas los deportes acuáticos Entonces el dragón mar Tú se vives inseparables A menudo se los confunde Con focas o delfines Al alimentarlo También estoy recibiendo Monedas laberinto El nivel 4 acaba de dar Un cambio de imagen Por evolución Y entonces ya está Ese objetivo Conseguido Más moneditas Tiene que estar Completo El hábitat Prácticamente para recibir Las monedas laberinto Hay otro objetivo Cruzar mar con fuego Y eso lo voy a hacer Aquí en la montaña de cría Mar Con fuego Ya lo tenemos Inicio cruce Y a esperar A ver Que sale de ahí Bueno Dos horitas Va a ser un poco Largo Esa crianza Veo que tengo Seis hábitats Y ocho De setecientos Noventa y seis Dragones En la colección Estará visto el combate En veinte segundos Bueno Por mientras tanto En esos veinte segundos Puedo admirar Como vuelan Algunos de los dragones O como pasean Otros Ya que Aunque digan Que son dragones No tienen alitas Parecen más Pokémon Y cosas así Bueno Una mezcla De todo Me marcho Y así A la copa Arte marciales Última lucha Dragón pirata De nivel 4 Dragón chino De nivel 5 Dragón artes marciales De nivel 4 Se pone a dar leches Como el bisbal Y se sale del cuadro Necesito un dragón De nivel 5 Que pueda atacar Con hojita Por lo tanto A nuestro dragón natura Le vuelvo a alimentar Hasta el 5 Gana más monedas Laberinto Y ahora si Es un buen momento Para ir A la lucha Ok Creo que También voy a subir De nivel Al dragón azteca Al 5 Y ahora si Al combate Copa artes marciales Ya puedo elegir A Dragón natura Luego necesito Dos de nivel 5 Azteca Y elementos Venga Vamos a la lucha Esto está emocionante Puedo vencer En la Copa de artes marciales Venga Unas raíces punzantes A ver A ver A ver Que tal 1214 No lo he eliminado De un golpe Esa sanguijuela Hace mucho daño No Pierdo Pierdo la ventaja Que tenía En el combate Me voy Con El dragón Azteca Y una Embestidita Ahí Buena Más bien Así un mordisco Pero El hechizo Se llamaba Embestida Me las tengo que ver Con este dragón De artes marciales Que me hace un golpe Nuclear Pedazo de bomba Me quedo solo Con el dragón Elementos A ver Un terremoto Que ocurre Me quito A las artes marciales Y me la juego En la última A ver El dragón chino Si no me quita Vida Bien Tengo una pequeña oportunidad Si no falla El terremoto Puedo ganar Ya se lo hago No Me he quedado A 73 Ese golpe decisivo Me hace perder Que pena Creía que había ganado Hay derrota Bueno Así sabemos Que puede ocurrir Cuando una derrota Pues nada Que tengo que esperar Otros dos minutos A que vayan Recuperándose Los dragones Y se abra El curso De la lucha Quizás Mi fallo Ha sido Elegir al elementos Antes que al azteca Y bueno Por qué no Subir al azteca Al nivel 6 Pero es que No tengo suficiente Alimentación Yo creo Que la clave Puede ser esa Vamos allá Ya se puede luchar De nuevo Las copas Artes marciales Pirata Chino Y artes marciales De nuevo Natura Azteca Y elementos No puedo ir Con otra cosa Que no sea Estos tres Acabo de ver Una imagen De uno Que reale Como aparecía Ahí Implorando O haciendo Devoción A los dioses Unas raíces punzantes De nuevo De nuevo Comienzo El combate Ahora le quita 1219 El golpe decisivo No es mortal En este caso Han cambiado Las tornas Al Cambiar El enemigo De ataque Ahora sí Creo que Pintan Las cosas Mucho mejor Aunque pierdo El dragón Natura Ante el chino Elegiré Al Elementos Creo Que con un terremoto Me le puedo Eliminar De primeras Y tomar Ventaja Efectivamente Ahora sí Salió bien La combinación De ataques Viene El artes marciales Me lanzo A una super bomba Y todo depende Del dragón Azteca Y no tengo Las flechas indias Ojito Que puedo Aquí Ser eliminado A no ser Que el artes marciales No elija la bomba Bien He elegido Puñetazo Y por lo tanto Tengo Una pequeña opción Ahí está Me han dejado Anar Espero que no Que haya sido Más suerte Y estrategia Que otra cosa Pero bueno Más la suerte Completada La copa Artes marciales Reclamo Al dragón De las artes marciales Tiqui tiqui Ta Vaya Bailecito Que se pega El tío Es un taconeo Flamenqueo En toda regla Mezcla Las artes marciales Y el flamenco Colocaré Entonces A este dragón Artes marciales Que está En el almacén Y tardará En salir Tres horitas De la Torre Nidal Vuelvo al juego Mira que montón De moneditas Tanto de oro Como de laberinto Recojo De los hábitats También estoy recogiendo De las granjas Y ojo Que se han cumplido Dos cosas importantes De recultivar Veo que está Veo que está El huevo De dragón Artes marciales Eclosionado Y a colocar Dos hábitats Se pegan por él Lo llevo Al de la derecha Para que lo ocupe Es el dragón Artes marciales De la colección El número Doscientos sesenta y cuatro Suba al nivel nueve Una gema más Un hábitat más Y se desbloquea La bandera De la nube Bonito Jeje Oigo Mira, mira, mira En la leche Es el Jackie Chan De los dragones Y también En el Criadero Se ha completado Un huevo Y ha salido Este Y habrá que esperar Dos horas A que Salga de la torre Nidal Acabo de conseguir Otro objetivo Al alimentar Varios dragones Al nivel cuatro De nuevo Para recoger Todas estas Monedas Fantástico Como voy Recolectando Es estupendo Monedas Laberinto También Además del oro Y ya tengo Nuevo dragón En la torre Nidal Eclosiono El dragón Ventisca Que le llevo También al hábitat Del dragón Artes marciales Ojo al dragón Ventisca Que es El número ocho De la colección Subo al nivel 10 Nuevo elemento Desbloqueado Un hábitat Una granja Los rankings Y la torre Midarian Que ya veremos Más adelante Además de una recompensa De cinco gemas Recibo a ese dragón Ventisca Y es un buen momento Para dejarlo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando Investigando Y coleccionando dragones En Dragon City Hasta luego Oh Gracias.